Hola, soy Ernesto Escobedo y este es mi Lado B. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Lado B, donde hoy nos vamos a mover un poco más del fútbol, porque estamos con un tenista que muchos de ustedes conocen y van a conocer un poquito más en este programa. Ernesto Escobedo, ¿cómo estás? ¿Spanish o inglés? Quiere hacer Spanglish, así que va a ser una mezcla aquí. Para los que no entiendan, ahí les pondremos subtítulos. ¿Cuándo sabías que querías ser un jugador de tenis? Desde que era muy joven, 4 o 5 años, ha sido un gran rato. Empecé a jugar en tenis, como decía, 4 o 5 años. Mi padre jugó cuando estaba 10, y estaba en el tour de 2 o 3 años. Y tengo dos dos heros, y mi abuelo estaba jugando en tenis. Ella era 3 años más de mi. Entonces, a esa época, cuando estaba 8 años, estaba jugando en tortaña. Y me recuerdo una vez, ella jugó en el tortaña cuando estaba 8 o 9 años. Y me quedé jealous, porque quería ese tráfico. Yo solo quería sacarlo de ella. Sí, como, ¿te quería robar el tráfico de su hermano? Sí, sí. ¿Cuál parte de tu familia es mexicana? Mi familia es mexicana, como mi mamá y mi papá. Y creo que he escuchado que no te gusta hablar mucho español porque te quedas chido. Mi primer idioma, ¿está bien? Mi primer idioma fue español. Estuve muy cómodo a hablar, pero cuando me metí a la escuela, perdí todo mi español. Se fue. Se fue. En los últimos seis meses, estoy practicando más. Estoy hablando más en español con mis papás. Sí, con mi familia también. Sí, pero es verdad, cuando no hablas la lengua, puedes perder. Oh, Dios mío, puedes perderlo tan rápido. No te pierdas todo el tiempo. Perdí todo el tiempo. Entonces, perdimos. Sí. No importa. ¿Qué es lo que te gusta hacer el más? ¿Besides tenis? Sí, exactamente. ¿Besides tenis? Talking con mi familia, FaceTiming, you know, like, my sisters, my girlfriend, and my best friends from back home. And the time that I'm home, I like to, like, just spend time with my friends, go on nice heists, play basketball, and just chill. ¿Tú tienes algún nicknames? Mi nickname es Neto. ¿Neto? Neto, that's it. Neto, simple, good, quick, easy, you know? Yeah, for Ernesto Neto, it's pretty common. Neto, yeah, that's my nickname, Neto. But, like, for tennis players, they don't have any nicknames that you can use on time. I mean, not yet. Not yet. Not yet. So, maybe, maybe. Hopefully soon. Your favorite food? My favorite food? Oh, come on. Mexican food, of course, you know? Any dish, special dish? I love everything, from menudo, pozole, burritos, tacos, enchiladas. I just got hungry right now. And you're good for spicy? No, I'm not good for spicy. So, every time that I'm home, like, my mom cooks me every single day, you know, like, a Mexican dish. But she knows me. She, like, doesn't make it very spicy for me. Which one is the most difficult part of your life that you have liked? Like, maybe professional or family or personal? I think growing up, so many people have told me that I'm not going to make it, he's not good enough. Just people trying to, like, put me down, like, as a tennis player. And I've taught myself to just ignore that and just have fun on the court and believe in myself. Do you like any other sports besides tennis? Oh, basketball, football, soccer. Which one is your team? And another, like, for example, for face? Lakers. Lakers. And for soccer? Soccer fan, soccer. I mean, I don't really have a soccer team because my family's from Zacatecas and... Los Mineros? I know, but that's, like, they're division, what, two, three? Ascenso, Ascenso. So, I haven't... Okay, second division, but... I mean, it's not second division. It's first league and then Ascenso, but they're good. I mean, I don't have a favorite team, but I'm just, like, an overall fan of soccer. What thing, like, do you do or people do makes you mad? Sometimes I could, I don't know, like, Lazy people, I guess. La gente floja no debe de decir. You like to dance? Oh, I'm still learning how to dance. I can't dance. Hopefully one day. You have to speak in Spanish also. Thank you all. See you later. That was short. Ernesto, thank you very much. 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 And that's it. Thank you very much. Yes, thank you very much. This was El Ado B with Ernesto Escobedo. See you next time.